Invitamos a Jacobo Castellanos, coordinador de amenazas y oportunidades tecnológicas en Witness, a permanecer en el escenario. La inteligencia artificial es una herramienta que puede usarse en pro del impacto social para propiciar temas de salud, educación, inclusión social, agricultura, entre otros. En este espacio nos enfocaremos en el uso de inteligencia artificial para la defensa de los derechos humanos y las causas sociales. Les recordamos compartir sus experiencias de este evento en las redes sociales de arroba macaya.org con el hashtag TICSOV2023. Les recordamos los canales de interpretación para portugués e inglés a nuestros asistentes virtuales y que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro chat. Adelante, Jacobo. Bueno, qué gusto que me puedo quedar otra vez para contarles algo rapidito. Esos son solo 10 minutos, entonces voy a ser súper rápido y quiero contarles de cuatro áreas que hemos estado explorando en las que podemos utilizar la inteligencia artificial para, y me escucho bien por si acaso, para la defensa de los derechos humanos. Entonces, en primer lugar, la protección de identidad. En segundo, la reconstrucción de una ubicación o espacio. La tercera, la visualización de testimonios. Y la cuarta, la expresión artística y la sátira. Entonces, primero, la protección de identidad. Por muchas razones tenemos que, en muchas ocasiones, en documentales, en espacios periodísticos, proteger la identidad de personas. Esto es algo que ya se ha hecho en muchas instancias. Seguramente han visto documentales en las que se tapa la cara de una persona, se le cambia la voz. Aquí puse tres ejemplos de herramientas ya existentes. Esto es un colega que trabaja en África. Se le desenfoca la cara, se le puede pixelear, se le puede cambiar el tono. Todo, insisto, con el objetivo de proteger su identidad. Pero bueno, estas son herramientas que existían desde antes. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para este objetivo? Pero quizás, por ejemplo, quitándole o no quitándole el valor artístico o emocional que viene con poder ver la expresión de caras de las personas, ¿no? Entonces, lo que hicimos, y voy a estar saltando las diapositivas, es normal porque quiero acabar rápido. Entonces, aquí son otras colegas. Entonces, por ejemplo, aquí combinamos la cara de Indira, la que está arriba, con el video original de mi colega Laura. Queríamos proteger su identidad, entonces pusimos un face swap, la cara de Indira sobre la cara de Laura, para que se pueda proteger su identidad, pero al mismo tiempo se pueda todavía ver las expresiones del rostro, que a veces son importantes para diferentes razones. Les quiero rápidamente enseñar un video. Y no sé si es que me pueden ayudar poniendo play. Yo voy comentándoles mientras los vamos viendo. Este video lo hicimos utilizando Runway para el cambio de las caras y Eleven Labs para el cambio de Oz. Y quiero enseñarles un ejemplo de cómo esto se puede ver. Si es que se puede poner play. Bueno, y si no, la verdad, podemos continuar. Entonces, miren, el primer uso es la protección de identidad. Igual, mucho de lo que les quería enseñar en el video que íbamos a ver es todo el proceso que se hizo aquí, cómo se cambió la cara, pero también cómo se le cambia la voz, cómo se puede incluso traducir la voz, cambiar el tono de la voz, todo con el objetivo de preservar la identidad cuando se requiere, y al mismo tiempo, pues, guardar el valor de la expresión de las caras. El segundo uso del cual les quiero hablar es la reconstrucción de una ubicación o un espacio. Hay diferentes momentos en los que, quizás como periodistas, como organizaciones de la sociedad civil, necesitamos reconstruir un espacio. Aquí el ejemplo que tenemos es de un centro de migrantes en Estados Unidos, me parece que es en El Paso, al que periodistas y sociedad civil no tenían acceso y, sin embargo, querían poder acceder para ver en qué condiciones estaban las personas migrantes aquí. Entonces, a partir de una foto, dos colegas lo que hicieron fue recrear esta imagen, tanto como podían, con palitos, ahí como lo pueden ver, y con pegamento y cartulinas. Y nuevamente, utilizando la herramienta Runway, lo que hicieron fue combinar esta foto con su reconstrucción, con su maqueta, para crear una reconstrucción 3D de este espacio. Entonces, ahí va el proceso, cómo se ve. Entonces, como pueden ver, es algo bastante rudimentario, pero es para darles una idea de cómo puede funcionar. Luego, la segunda cosa que hicieron fue, bueno, en vez de hacer las maquetas con palitos, lo voy a hacer con Blender. Entonces, recrearon la foto con Blender, y luego combinaron nuevamente el render de este software con esta imagen para otra vez recrear un espacio que es mucho más fidedigno, ¿no? E insisto, mientras más esfuerzo se le pueda hacer a esto, más real puede ser y más puede servir para los fines que tenga su organización, su medio de comunicación. Segundo uso, el tercer uso es la visualización de testimonios. Entonces, para muchas razones, a veces creamos videos, y quizás no tenemos el B-roll que lo acompañe, entonces podemos aquí nuevamente recurrir a la inteligencia artificial para visualizar estos testimonios. Entonces, aquí nuevamente como ejemplo, tomamos esta entrevista con una colega con quien trabajamos en Tailandia, la entrevistamos, aquí está el guión de lo que pasó en la entrevista, y nos dimos cuenta que para algunas partes en las que ella hablaba, simplemente no teníamos el B-roll que necesitábamos para poder visualizarlo de una manera que tenga el impacto que queríamos que tenga. Entonces, en donde no había ese B-roll, esas tomas de apoyo, lo que hicimos, recurrimos a esta herramienta de texto a video, que tú pones un texto. Entonces, en este caso, por ejemplo, pueden ver abajo, eso fue lo que dijo nuestra colega, Riot Policeman with Weapon Walking at Nights in a Small Village, y bueno, ahí sí le agregamos algunas cosas que tienen implicaciones éticas, que no voy a poder hablar tanto ahorita, pero para todas estas herramientas creo que hay que siempre considerar las implicaciones éticas. Aquí la implicación ética es que estamos cambiando un poquito las palabras de lo que dijo la persona para fines artísticos o de impacto, pero creamos varios videos, y aquí también tenemos otro video que no sé si vamos a poder ver, y si lo pueden poner play, yo por mientras voy explicando un poquito lo que se verá, o lo que no se verá, pero en pocas palabras está nuestra colega hablando, y habla de cómo en un barrio, me parece que es de Filipinas, entraba Riot Policeman, la policía de choque, para desalojar estos espacios, y como no había estas tomas de apoyo, entonces se utilizó esto para que la gente pueda visualizar lo que había pasado en ese momento. Si no se puede, no hay problema, yo creo que para acabar esto, a tiempo voy a saltarme al último uso que identificamos, es el uso de la inteligencia artificial generativa específicamente para la expresión artística y para la sátira. Entonces, aquí como ejemplo, también hicimos un poco de exploraciones, bueno, no me está sirviendo, pero si es que me pueden ayudar a cambiar la diapositiva, lo que hicimos fue nuevamente combinar imágenes o herramientas que generan de imagen a texto, para crear un proyecto artístico, que se llamaba, ¿Qué diría el territorio sobre cómo deberías defenderlo? Entonces, lo que hicimos fue tomar algunas imágenes, utilizarlas con crear estas imágenes de cero, con MidJourney, que no sé, es una de las varias herramientas que hay hoy en día para la creación de imágenes a partir de texto, para luego combinarlas con otro software, el de Runway nuevamente, para crear un tipo de narrativa, entonces nos interesaba, por ejemplo, gente que está defendiendo su territorio, que son las imágenes de la izquierda, combinarlo con imágenes de la naturaleza, del espacio, del territorio que están defendiendo, para crear videos que simbolicen esta lucha por la defensa del territorio, y queríamos que sea algo que tenga base, me parece que era en el sudeste asiático, y nuestro colega no es del sudeste asiático, entonces se combinó su foto, con la de alguien que quizás cumple más el estereotipo, el fenotipo del sudeste asiático, para crear este video, entonces luego combinamos, hicimos muchas pruebas, para crear este proyecto, de cómo defendemos del territorio, y creamos este video, que tampoco creo que les va a pasar, pero en fin, si se puede, un segundito, ah mira aquí está, igual quizás estaría chévere en las memorias, mandarles la presentación, para que se pueda compartir, de los tres videos, bueno entonces, no sé si se va a poder ver, pero solo quería reiterar, las cuatro áreas de exploración, seguramente hay muchísimas más, e incluso si es que alguien, de las personas que ya está aquí, ya está utilizando, bueno ahí está, el audio que se utilizó aquí, también fue generado con inteligencia artificial, que no se puede escuchar, pero si todo de un principio a fin, se utilizó con inteligencia artificial, y la idea es que ahí, la gente pueda poner sus propios mensajes, bueno entonces insisto, si es que alguien más, está utilizando, la inteligencia artificial generativa, para la justicia social, para la defensa de los derechos humanos, nos interesa, nos encanta, seguir explorando ideas, porque también la idea es, que más personas, lo puedan utilizar de esta manera, en nuestro caso, las cuatro son, la protección de identidad, la visualización de espacios, la visualización de testimonios, y la creación artística, y la sátira, eso es todo, espero que, fue un poquito corrido, pero espero que haya dado una idea, de cómo lo estamos utilizando, de manera creativa, muchas gracias, Muchas gracias Jacobo.